¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chócala, Perico! ¡Chócala! ¡Chócala! Es que tiene dos cabezas el Perico. Bueno, tres. ¿No? No, no me dan caso, no me dan caso. Oigan. ¡Ay, Chaparro! ¡Ay, Junior! La verdad, nosotros aquí hacemos lo que sea con tal de divertirlos. Incluso, hacemos el ridículo, ¿no? Claro, claro. Fíjate, eso fue lo primero que yo aprendí. Tú no me vas a dejar mentir, Perico. Lo primero que me enseñó mi papá es perderle miedo al ridículo. Me dijo, ¡mijo! No, usted quiere tener éxito. Piérdale el miedo al ridículo. Yo creo que eso del miedo al ridículo es algo que tiene que ver con la edad, ¿no? Nos vamos llenando de prejuicios, de miedos, ¿no? De experiencias. Sí, pero para ser feliz hay que perderle el miedo al ridículo. Esa es la clave de la felicidad, ¿no? De hacerlo así, carnal. Así estamos nosotros haciendo el ridículo para ustedes. Es más, ¿ustedes creen que el presidente Donald Trump, si tuviera miedo al ridículo, saldría a la calle con el tlacuache muerto que trae en la cabeza? ¿No? Digo, hay muchas cosas que a lo mejor no estamos de acuerdo con el presidente, pero el señor no le tiene miedo al ridículo. La verdad que hace mucho perdí el miedo al ridículo, gracias a Dios, si no, no me podría dedicar a esto. Aunque tengo que decir que sí he incomodado algunas veces a mi familia por andar un poco de ridículo. Me acuerdo... A los amigos nos has incomodado también. Sí, soy un poquito involuntario. No pienso lo que digo, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Pero esta no te la he contado cuando estaba ahí en Televisa contigo, de hecho. ¿Te acuerdas que hacíamos los 10 primeros? Claro. Que hicimos un sketch de Gloria Trevi y sí, yo me disfracé de Gloria Trevi. Ya sabes, el pelote, todo pintado. Curiosamente, ese día cumplía años mi hija Natalia, cumplía... No, Andrea, cumplía 9 años y mi esposa me dijo, Omar, por favor... Nomás una cosa te voy a pedir, Omar, por favor. El año pasado llegaste muy tarde y todavía estábamos pagando el psicólogo. La terapia de la niña es... No, mi amor, no voy a llegar... No, escúchame, mi amor. Yo me encargo de todo. Yo voy a pagar el salón, yo voy a comprar el pastel, las invitaciones, mi amor. Yo contraté a los chicharrines, mi amor. ¡Todo! Solo lo único que te pido, Omar. Lo único que tienes que hacer es llegar a tiempo a la piñata de tu hija. Imagínate la presión, la presión. Yo sí, ahí voy a estar, yo llego a tiempo, yo llego a tiempo. ¿Ha salido a tiempo tú alguna vez del programa? ¿Que dicen que terminas una hora? O sea, nunca, siempre hay algo que se lo traza. Yo me acuerdo cuando terminamos de grabar el sketch, así que volteé a ver el reloj. Así como dice el mudo, ¿no? O como dice el gangoso. ¡Dobabes! Dije, ya, bailí, madre. O sea, dije, a ver, si me cambio, me desmaquillo. Porque tardan una hora en desmaquillarte. Me desmaquillo, pleito seguro con mi esposa tres meses durmiendo en el sofá. Tenía esa opción. O, pues irme a la fiesta vestido de Gloria Trevi. Entonces, ¿qué creen que hice? Pues me fui. Me fui vestido a la fiesta de mi hija vestida de Gloria Trevi. Ya sabrán, a la hora que llego, así que abro la puerta, ya estaban cortando el pastel. Mi mamá sí cortando el pastel de... ¡Estas son las mañas! Imagínate yo con los pelos de Gloria Trevi, las mallas rotas, así, yo así. ¡Mi hija, mi hija de nueve años viéndome así! Y mi esposa, mi esposa. ¿Les ha pasado así cuando su mujer se les queda viendo con ganas de asesinarlos, pero que no puede? Porque hay mucha gente así de... Haciéndome señas, como mamá que quiere regañar al niño, pero no puede. ¿Entiendes todo lo que te está diciendo con la pura mirada? Y yo, lo único, lo único que se me ocurrió, vestido de Gloria Trevi, vi un micrófono ahí, dije, lo único que se me ocurrió, pues fue a agarrar el micrófono, es que estaba ahí, pues tal. No puedo responder, si sabías que no ibas a amar a ver, de la forma que ibas a amar. Yo solo quiero decir feliz cumpleaños a la hija de Omar Chaparro, quiero decirle que yo soy su verdadera madre. ¡Ay, no te amo! ¡Gracias, don a ti! ¡Gracias, don a ti! ¡Ah, no te amo! ¡Oigan! ¡Bárbaro, brávano! Cuídate mi micrófono, perico. Vamos a tener invitada a Gloria Trevi Después, ¿no? Hay que invitar a Gloria Trevi Vamos Además a enlazarmos En este momento, déjenme les cuento A un personaje que yo admiro mucho A pesar de que no conozco tanto de fútbol Pero le reconozco la trayectoria Y pues es un honor para mí Que haya aceptado hacer esta comunicación Este enlace El señor Tuca Ferretti Estamos en vivo Buenas noches Buenas noches, Don Tuca Quisiera preguntarle si me pudiera decir usted No ¿Cómo que no? No sé si le avisaron que íbamos a hacer un enlace, señor Desde Los Ángeles Con Tonight A ver, ¿alguna dama antes de un caballero Que quiera preguntar? Creo que no ha entendido, señor Es un enlace con su servidor Soy Omar Chaparro No hay damas por su sana distancia Usted sabe No hay mujeres, si no con gusto Pero no hay mujeres en el foro Para mí, primero las damas En su casa usted pone sus reglas En mi casa pongo yo No está usted en su casa Creo que estamos haciendo un enlace Desde Los Ángeles Y el estadio de Los Tigres ¿Está usted ahí? No le voy a discutir con usted En las damas primeras se acabó Y así tengo seis años aquí Y usted no me va a decir ¿Qué carajo tengo que hacer? Ok, ok, señor Pero no se enoje Yo nada más ¡Cállese, carajo! Cuando este cabrón se cae Señor, no se ponga así, señor No manches ¿Se enojó? Se enojó Bueno, pues este tipo de cosas Suelen pasar en un programa en vivo Afortunadamente, nuestro siguiente invitado Tiene mucho mejor carácter Y me consta Porque es un cuate que viene de abajo Humilde Pero con un talento impresionante Hace algunos años Estaba cortando jardines Y arriba de los árboles Y hoy es todo un suceso En el mundo del regional mexicano Está con nosotros aquí en Tonight El Fantasma ¡El Fantasma! ¡Este, compa! ¡Ya lo escucharon! ¡El Fantasma! Mira, mamá Si está más grande que yo Va a estar el Fantasma Aquí con los datos en vivo Además, Miguel Rodarte Y Mauricio Oshman Aquí en Tonight ¡Aguien, amigos! ¿Cómo estás ahorita Con la relación con Axelina? Ahora que fue un cambio radical ¿No? ¡Híjole! La clave de la felicidad Son estos güeyes Aparte del miedo al ridículo Es disfrutar lo que uno hace ¿No? ¡Claro, señor! ¡Qué bonito! Disfruto tanto este programa Sobre todo cuando vienen amigos Amigos Tengo dos grandes amigos Y compañeros Que aunque están muy feos Son actores No, no están feos No, no Son muy talentosos Por favor Reciban con un aplauso Aquí al señor Mauricio Oshman ¡Y Miguel Rodarte! ¡No! Güey, te callaste Íbamos a hacernos toda la rola Amigos ¿Cómo se... Qué gusto Amigos Feliz encuentro Abrazo de pandemia Así, así Así Baile de boda judía Vénganse Vénganse Para el bien Siéntense Siéntense cómodos Amigos Tenemos café Tenemos vino No me mintieron Tenemos tequilita Tenemos este... Yo la verdad Si vine a tu show porque me dijeron que estabas repartiendo tequila. A ver, amigo, yo sé que tú no tomas. No, yo no tomo pura agüita. Si no te da miedo. A mí me caen muy gordos los que, eh, tómate, tómate, compá. No sea joder. ¿No te pasa que te llegan así varios amigos? Sí, me pasó una vez en una plaza de toros que fui con un amigo a ver a Pepe Aguilar cantar. Yo iba. Échate una, échate una. Espérate, espérate, me estás quemando. Yo casi no tomo, nomás en el programa. No, ¿y qué es diario? Es por trabajo, porque se ablandan más. Pero bueno, también hay que brindar por este logro enorme. Oye, en medio de una pandemia. Saludos. Tú imagínate. A todas las personas que están ahí viéndonos a través de la magia digital. Ay, papá. Ay, amigo. Tú dejaste de... ¿Cuánto hace que ya no tomas nada? Híjole, hace 13 años. 13 años. 13 años que ya fuera de circulación. ¿Y cuál fue el momento que dijiste? Ya, ¿esta fiesta se salió de control? ¿Aquí le paro? No, pues la verdad es que yo creo que yo ya me tomé lo que me tenía que haber tomado en esta vida. No, también Miguel, pero él no lo dejó. Yo sigo investigando. Es que Miguel no tiene flotador. No, 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 no está el flotador este que te dice. Tú te vas como gordo en tobogán. Hay que parar. Quiero ver la caída de Fabiola Campománez de primera vez que se tropezó cuando llegó. ¿Te dijo que se cayó? Sí, mejor. Y todavía no se tomaba ningún tequila. Entonces, imagínate cómo salió. A ver, ¿tienes de casualidad la caída de Fabiola Campománez? Entonces también nos peleamos y también nos decimos... ¡Ah! ¡Pablona Campománez! ¡Ya nos matamos! Como debe ser, como debe ser. Fabiola Campománez vino a engañar este programa. Como vienen ustedes, dos hijos. ¿Ya se conocían ustedes? Ya, ya nos conocíamos. Yo creo que me hablan de su vida personal, amigos. Es que yo sé toda su vida, pero el público no. Vamos a empezar con Miguel. Miguel, ¿a qué edad te hiciste la circuncisión? No, no es cierto. Perdón. Espérame, no. Yo no me la hice, me la hicieron. Exacto, de entrada. No. ¿A qué horas me operé la nariz? ¡No! ¿Tú crees que si tuvieras la nariz bien bonita serías tan conocido y tan famoso? O sea, ¿la gente te reconoce por la nariz en los aeropuertos? Me reconocen con el tapabocas puesto, sí. ¡No! ¿Y cómo te dicen? ¿Te dicen como algún personaje? Pues puede ser, Tigre saca... ¡Sacarías! ¡Sacarías! ¡Tigre! ¡Antojo! Porque también... ¿Antojo? Hice un personaje de una campaña donde era el antojo de los chocolates muy al inicio de mis carreras, antes del tigre de los chocolates. ¿Y se acuerda la gente esa? Yo no me la sabía. ¿El antojo se acuerda? Es que yo en antojo todavía no nacía, entonces... Sí, amigo. ¿Cómo no nacías? No, todavía no. ¿Cómo no nacías? Como 10 años de carrera, güey. ¿Qué te pasa? Este güey es mayor que nosotros dos. ¡No! ¿De qué me hablas? A ver, gente en casita, ¿quién es más grande? Amigo, lo que pasa es que nosotros nacimos en Sinaloa y Chihuahua y tú en Washington D.C. Puro ácido y alurónico. Es verdad. ¿Pero qué ha sido lo más incómodo que te ha pasado con algún fan o que te encuentren ahí? Estábamos en un festival de música en Oaxaca, con los héroes del norte, precisamente. ¿Hacían show? Hacíamos el show en vivo. ¿Y cantaban en vivo? Fíjate que me tocó vivir la penosa vergüenza de cantar en vivo abriéndole a los tigres del norte en... ¡No te creo! En algún lugar de allá de Michoacán. Pero bueno. Yo les pedí que me pusieran la pista, pero no me la pusieron, entonces tuve que defenderme como pude, que pues, digamos que... Y me acuerdo que cantabas el Pipiripao. Cantaba el Pipiripao. ¿Qué más que? Sí. ¡Ay, yo soy! A ver, ¿se la saben o no? No, pero esa... O la de la bala, lo intentamos. Lo intentamos. ¡Ah, ya va, va! ¡Epa esa bala, por favor! En fa sostenido. ¡Acción! Ahí está. Lo intentamos, pero no pudo funcionar. ¡Ándale! ¡Ay, está caído! ¡Ah! 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 ¡Me enamoré! ¡Esa es! ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? ¡Échame humo! ¡Échale humo! Será muy tonto hacerle caricias a la padez. ¡Échame humo! ¡Échame humo! Salré a buscarte con la intención de volverte a ver. ¡Me moriré cuando tenga ganas de darte un beso! ¡Me dormiré! ¡Oye! ¡Échame gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡La monja! ¡Qué lujo! ¡Ustedes, yo me manejo! ¡Ya se lo llené! ¡Ahí está! ¡Fíjate qué bonito! Mira, precisamente, el tema del día de hoy, ¿cuál fue? ¿Del monólogo? ¿De perder el miedo? ¡Perder el miedo al ridículo! ¡Así debe ser! ¡Así debe ser! ¡Ah, caray! ¡Así debe ser! No sabía que me habías invitado para eso. ¡No, no, no! Pero, ¿qué te iba a decir? Sí, no, y 100%, y ahorita vas a ver. Oye, Miguel, porque yo me acuerdo que tú empezaste en novelas. Yo la primera vez que te vi fue en RBD. No, lo que pasa es que yo empecé con el... Yo debuté con el Tigre de Santa Julia. Y luego te vieron esa vena cómica. Me agarraron y de pronto, pues sí. Fue clase 406, fue la primera que le hice villano. Después hice rebelde. Claro. Y de novelas hasta ahí. Yo seguí haciendo también otras cosas, película, teatro. Pero lo que me gusta de tu carrera es que la has sabido balancear muy bien y encuentras precisamente este balance entre hacer cosas como populares y luego cosas que te den prestigio. Y vas al teatro, al cine. ¿Así lo querías o ha sido como casual? No, siempre me lo propuse como ser un actor versátil y era como algo que tenía mucho en mente. No quería como encasillarme en una sola. Entonces quise probar y por fortuna pude brincar de un género a otro, de un medio a otro y pues aquí seguimos. Todavía, digo, no hemos parado ahora, estamos experimentando la cocina, ¿verdad? Ya te vi. El chef de redes sociales. Que así van a decir los niños. Ay, mira, papá, el chef, el chef ese. El chef de la pandemia. No, mi hijo, esa carilla. No, es el del tigre, el sartacule. Es el chef que cocina vegano. Sí. Está bien loco, pero qué bonito, me encanta cómo han manejado sus carreras. Yo la primera vez que vi a este señor, tengo que decirlo, fue cuando te vi desnudo, brother. ¿En dónde? No es chiste. Ah, yo también lo vi. Ah, sí, sí, sí. Todo tiene que ser, de veras, todo es un chiste para ti, Pepe Zabal. Sigue tomando. Yo no te he conocido desnudo. Una obra de González en Cuerado. 4X. Ah, es que diga, la de 28 centímetros. No. Ojalá, ojalá, ojalá. Hizo casting, pero no se quedó. Sí, no me quedó. No, tú empezaste con Héctor Suárez, realmente empezaste como jalando cables, ¿no, amigo? Yo empecé, pues me escogió como miembro del elenco, ¿no? Y empecé a los 17 años haciendo sketches de comedia. Un gran maestro que en paz descanse, le aprendí muchísimo. Un aplauso a Héctor Suárez, la verdad, es una leyenda. Yo creo que todos los que trabajamos con Héctor Suárez de alguna manera aprendimos algo. Y más tú que conviviste tanto y lo podemos notar, porque también has crecido mucho como actor, amigo. Te lo digo de corazón. Acabo de ver la serie de R. Ah. Muy bien, amigo, felicidades. No, muchas gracias. ¿En pantalla está? ¿En pantalla? ¿No se la pierdan? ¿En pantalla? Sí, pues bueno, igual que Miguel. La verdad es que desde chavito, siempre brincando del teatro a la tele, también me tocó hacer novelas, y en el teatro, y luego el cine. Entonces, también, pues, muy afortunado de ser un actor que he podido navegar esas tres aguas, ¿no? Que está bien padre. ¿Y cómo estás ahorita con la relación con Aislin? Ahora que fue un cambio radical, ¿no? Pues sí, mira, la verdad es que yo creo que las relaciones son cíclicas. Y nos adoramos, nos queremos muchísimo, y antes que nada somos familia. Entonces, pues hemos sabido balancear muy bien esa parte, sobre todo por la bebé y por todos. Claro, de veras que es muy padre tenerlos aquí. Yo ya los conocía, pero en la película de ¿Y cómo es él? que ustedes van a ver después, nos conocimos un poquito más, porque en las películas uno se la pasa 24 horas pegados, ¿no? Hasta cuando no están grabando, los veo en el cuarto, en el hotel, en el desayuno, en el camper, que por cierto, ahí fue donde nos hacía mucho frío, y nos pusimos estos abrigos gigantes. Estos sleeping bags. Parece que es un sleeping bag, y ahí surgió la idea de hacer los sleeping bag boys, que ahorita vamos a presentar el video, por si no lo han visto. Y además, el reencuentro de los sleeping bag boys, versión requetón. Eso no se lo pueden perder, así que quédense con nosotros, esto apenas empieza aquí en Two Night. Que tu corazón se alimente, este, este es el momento de decirle adiós. ¡Salud! ¡Bien! Los sleeping bag boys, yo sé que ustedes no saben de lo que estamos hablando. Muy buena en los ochentas, ¿no? Un fenómeno. Fenómeno mundial. Realmente lo hicimos en el behind the scenes de esta película. Vamos a ver este video, que lo hacíamos jugando, vamos a verlo, pero recuerden que más adelante, vamos a ver el reencuentro de esta banda, que creo que se fueron por el camino del reggaetón. Pero esto es lo que hacían en los ochentas, Mauri, Migue, Miki, Miki, Mauri y Omi, esto es los sleeping bag boys. ¡Qué bonitos momentos! Recordar es volver a vivir. ¡Qué bueno! ¡Bien que lo has dicho! Bueno, recuerden que más adelante, el reencuentro de los sleeping bag boys, versión reggaetón, me dicen por ahí. Oye, ¿tú cómo le haces, por ejemplo, para llorar? Eres de lágrima fácil, pero hay muchas técnicas y al final de cuentas es lo que a cada actor le funcione. Yo también creo eso, o sea, yo creo que al final lo que te lleve a la emoción que tienes que transmitir, se vale, ¿no? Sí, hay diferentes técnicas, diferentes maneras y la verdad es que el drama y la chilladera se me da fácil. ¿Podríamos hacer un ejercicio contigo rápidamente? ¿Podrías llorar si te digo que este cojín lo vamos a regalar porque ya está muy viejo? Si te ayudo con música. ¿Y que nunca más lo vamos a volver a ver? Y Miguel me va a ayudar haciendo la narrativa de este cojín. Ponme algo de música. ¡Híjole! Agarra el micrófono para que se oiga más fuerte tu voz, Miguel. Es un cojín que he estado contigo acompañándote toda tu vida. Has vivido grandes momentos de muchísima alegría con él, de unas experiencias que te han hecho... Es que todo cobre sentido en esta vida, que tu corazón se alimente, esté siempre lleno de ese algo que se te va a ir en el momento en el que ya no esté más aquí con nosotros. Ese es el momento de decirle adiós a este cojín. ¡Abrázalo, mami! ¡Abrázalo! ¡Un aplauso para Miguel Rodarte y Mauricio Ockman! ¡Ya estabas llorando! ¡Grandes los muchachos, eh! ¡Qué bárbaros, qué bárbaros! Tenemos muchas sorpresas, hay más música y como les prometimos, señores, el reencuentro de los Sleeping Back Bones versión reggaetón aquí en... ¿Cómo se llama el show? ¡Tonight! ¿Cómo se llama? ¡Es que no las han regado con agua del río Florio! ¡Afico! ¡Afico! Señoras y señores, el Fantasma se une aquí a Tonight, ahí está cómodo, miren nomás, viejote ranchero. Muchas gracias por tenernos. Amigos, ya conocías a Miguel Rodarte y a Mauricio Ockman. Ahorita nos saludamos ahorita y aparte que nos ofrecieron, no sé para qué es ese vaso de café, pero me pusieron un tequila aquí al lado, quién sabe. Este sí lo ubico, pero antes de iniciar. ¡Cócteos! ¡Cócteos! ¡Oh, thank you! ¡Está servido, señor! ¡Gracias! ¡Salucita, compadre! ¡Salucita, compadre! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Qué belleza! ¡Mira nomás! ¡Salud! ¡Ah! ¡Ah, good! Es que tú cantas con la voz bien rasposa, tienes un estilo muy particular. ¿Quién sabe, compadre? Yo pienso, cuando los primeros discos, si escucho el primer disco, se escuchaba la voz. Estaba bien morrillo, ¿no? Sin ni un callo y ahorita ya tiene, va cambiando con los años. Pero la verdad es que ahorita a mí se me hace que se escucha más chingón así. Uno debe evolucionar sobre todo. Pero pues igual, si a la gente le sigue gustando, es que algo está bien. Oye, Fantano, pero me llamó mucho la atención cuando conocí tu historia, que realmente eras jardinero aquí en California. Sí, aquí trabajé de arbolero. Durábamos casi ocho años. Oye, pero entonces los jardineros más bien son chaparritos como yo y los arboleros, por ser grandotes, cortan los árboles. No, no, hay de todo, hay de todo calibre ahí, nomás que... ¿Cuánto mides tú? 1,94. A ver, ¿te puedes poner de pie junto a Miguel? A ver, Miguel, párate. Párate junto a él. A ver, párate. Ahí está, vamos. Cuando nos ponemos tú y yo enseguida, mira, parecemos así, catedral. La catedral. Ahí está, qué bonitos se ven desde aquí. Oye, pero vi que traes a un Speedy González ahí en el pantalón, ¿por qué? Nomás meto los logos, cosas que a mí me han gustado, que yo he visto que, pues, muchas razones, ahorita las caricaturas ya no son iguales como el tiempo de antes. Qué frío. Y han cambiado, ahorita es puro Peppa Pig. Oye, me encanta, me encanta que los cuatro somos de México, pero de repente tenemos diferentes slang o acentos. Tú eres de Durango, Sinaloa, Chihuahua. Y Washington. Washington, D.C. O sea, yo nací en Washington, pero me crié en Guanajuato, ¿no? En el Bajío. Sí. Pero estamos haciendo una investigación aquí en Tonight's Show, ¿verdad? Sí. Claro que sí, que hay diferentes frases, particularmente sinaloenses, y pues quería que tú siendo culiche y tú, amigo, siendo de Durango, nos ayuden a traducir o a descifrar lo que realmente quieren decir. ¿Qué quiere decir? Bichi. Está fácil, ¿no? Pero no toda la gente va a hacer la palabra. No, no. Cuando le dije a mi hermano, oye, Enrique, ¿cómo ves que voy a ser actor? Y me dice, no, está bien. Y me dice, nomás no salgas Bichi, ¿no? Corte al tigre de Santa Julia, así de, ¡eh! Vámonos. Bueno, para los que no sepan, Pepe se habla, Bichi es desnudo. Para ti, que naciste aquí, es naked. ¿Verdad? Está fácil. Pero hay otras. A ver, ¿qué quiere decir? Fifiricho. A esa sí no me la sé. Hasta ahorita, con toda la chavalada que yo me he juntado, nunca ha salido esa palabra. ¿Alguien ha dicho fifiricho? Yo tampoco la mamá. Y una forma de cómo ni decirlo, fifiricho. ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué le dice fifiricho? A los flacos o delgados. A los flacuyos. A los whilos. A los whilos y a las whilas. A nosotros le dicen los flacos. Whilos y whilas le decimos a los flacos y flacas. No, man. En Chihuahua, whila es como, no es bicicleta. Préstame tu whila, es una bicicleta. ¿Eh? O mujer de la vida galante. O bien, whila es amor. A mí los plebes me dicen whilo. Es que nosotros sí, whilo, para nosotros es como, whilio cabrón, pues. Por eso, pues. ¿Qué es whilio? Hay gente que dice como que somos muy, nosotros, hay mucha gente que usa la palabra whilo, como que la mala verdad que somos de barrandera vida, pues ya sabo, no. También. Nalgas fronte. Yo soy whilo por todos lados. De calzones distraídos. A ver, este es un examen que quiero hacer. Sinaloense. A ver. Es más, ver si se sabe la letra de esta canción. Chequen. Tienen que continuar lo que dice. ¡Córreme el audio, mi querido Andrew! Quítala, la letra. ¡Ah, sí! ¿Pero cuál es la letra? ¿Esa? ¡Ah, sí! Es el sonidito. La letra. El sonidito, güey, no dice nada. A ver, ¿qué dice? Ninguno de los tres, la letra es uno, dos, tres, cuatro. Esa es la letra. Acabo de... Lo dije. Pero nadie dijo un, dos, tres, cuatro. Ay, Omar, qué especifico, cabrón. Ahí te va, está más fácil. Nomás me la continúas. Ponme nomás un segundo y medio de la que sigue. Sonidito. El primero que la adivine se salva de echarse un shot de tequila. Los demás continúan. Ah, pues mejor no digo nada. No, pero... Tres, dos. Arribones de la barranca Porque no enverdecido Es que no las han regado Con agua del río florido Me puse a amar Ahora la mujer Con la ilusión de amor ¡Shot! Pero... ¡Shot! Para que no digan Se ganó un tequila Se ganó un tequila ¡Pero pobre, papá! ¡Muere, enche fantasma! ¡A la llegada! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ah, pues no pueden... Pero, espérate, es que fantasma Es que tú necesitas Una vacinica, sí Porque esto no te llena ni medio cachete A ver si estas se las saben Mi gusto es ¿Quién? ¿Y quién me lo quitará? Solamente yo del cielo Me lo quita Mi gusto es Aunque me den de balazos Top en eso Top en eso Que al cabo Mi gusto es ¿Ha escuchado el fantasma? Sigue aquí Miguel Logarte Mauricio Ockman Regresamos con el reencuentro De reggaetón De los Sleeping Bad Boys Aquí en Tune Night Yo sé que llegó el momento Que usted estaba esperando Pero antes mejor ustedes díganme ¿Qué les pareció Haber grabado Este video? Yo creo que es un video de altura ¿No? Yo creo que sexy ¿No? Bastante sexy Apretadito Es un apretadito de altura Con mucho vinil ¿Qué piensas, mi querido fantasma? Que esta banda mundial De los ochentas Los Sleeping Bad Boys Se hayan ido por el camino del reggaetón Y sobre todo Que se hayan vestido así ¿Qué piensas? Vamos, Tachilo Cada quien Cada quien Hay gente que se pone Aspiri González En su traje Hay gente que se viste como La verdad que Hay gusto para todo el mundo No puedo criticar a ninguna persona Porque la verdad Lo que va saliendo ahorita Hoy en día Se ha convertido en una cosa Muy grande Lo que son las redes sociales Ves que la gente Sigue los Tik Tok Yo no tengo señores Por favor Los que dicen que sí Yo no tengo Yo no sé Que los queridos Yo no Yo no tengo ese tiempo Pero Igual Respeto para cada quien Respeto para cada quien Ha llegado el momento De presentar El reencuentro Mundial tan esperado De Los Sleeping Bad Boys El reencuentro Gracias por ver el video. 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!